Tanto trabajo, cuarenta y tantos años, no sé qué hacer. Don Ricardo Beckwith busca entre la chatarra y las cenizas si puede rescatar alguna herramienta. A lo mejor se puede usar otra vez. Pero también espera poder recuperar alguna memoria de sus padres y abuelos en lo que quedó de un almacén y su taller. No, vamos a tener que comprar casi todo nuevo y cosas así, pero por lo menos la casa mayor se quedó. El incendio Highland prácticamente acabó con todo su equipo de trabajo y el de su hijo. Don Ricardo estima que las pérdidas materiales sobrepasarán los 100 mil dólares, pero lo que más lamenta son las pérdidas sentimentales como esta tasa de su padre. Las llamas se iniciaron en la ciudad de Aguanga, California, ubicada en una zona rural del condado de Riverside, donde el fuego se desató de un día para otro. Las dificultades incluyen la baja humedad y también las temperaturas altas y también los esperes secos. En este momento el incendio es más de 2.400 acres. Con 10 helicópteros y 130 camiones de bomberos, los más de 1.200 bomberos y personal han logrado contener el fuego en un 15%. Cuando yo vine, sí, aquí todavía estaba ardiendo todo, con mi pala anduve apagando todo lo que pude y apagar de aquel lado y el tractor que estaba ardiendo. El feroz incendio arrasó con los 13 vehículos de Luis Quiñones y la leña que tenía para vender este invierno. No es más que la vida de uno, la vida de uno es más importante. En el caso de don Luis, su casa se salvó de las llamas, pero la casa de su hijo quedó completamente destruida y su amado Corvette del 84, que algún día planeaba regalarle a su nieto. Mientras las autoridades continúan investigando las causas del incendio, esta comunidad busca recuperarse porque lo que no han perdido es el espíritu de seguir adelante. En Aguanga, California, Dulce Castellanos, Univisión. Gracias por ver el video.